Hola como están yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterragente Y vamos con las nuevas cartas mostradas el día de hoy Entre ellas nuevo campeón Renekton, madre mía vamos a ello, go Antes de nada gente esto no lo suelo hacer en los vídeos pero de verdad tenemos un ascendido Por lo tanto puede subir de nivel y volver a subir de nivel Fijaos en que animaciones más guapas Que guapadas de animaciones, o sea me ha ganado el campeón Entre la voz que le han puesto, que es que da miedo, o sea es que te juegan esto Y yo creo que hay que ir buscando ya el botón de rendirse Más estas animaciones tan brutales, madre mía que ganas de jugar esto Ya sabéis que la mecánica de abrumar es una de mis favoritas Como buen jugador de la región de Freljord que soy Y ojito a lo que se viene por aquí Comenzamos gente con las cartas, vale, de la región de Surima Tenemos en primer lugar coste 1, extenuación Y aquí primera cosa que llama la atención si os dais cuenta del resto de hechizos Que tenemos a la derecha, ráfaga, hechizo lento Tienen el icono, tienen el dibujito del tipo de hechizo, vale Este tipo de dibujito es diferente a todo lo que conocemos como ahora Y es más, si nos fijamos en su tipo pone concentración Gente, algo totalmente diferente a lo ya conocido Ráfaga, veloz, lento, fugaz, vale Por lo tanto, todavía no estoy muy seguro de lo que hará este tipo de spell No sé si quiere decir que solo lo podemos jugar una vez que se haya activado el disco Cualquier información que tengáis al respecto la podéis compartir por comentarios Y así arrojar un poco de luz sobre todos nosotros Porque es que estoy grabando este vídeo gente un minuto justo después de anunciarse las cartas Y de momento no se ha dicho nada sobre este efecto de concentración El caso es que por coste 1 concede menos 2 menos 0 y vulnerable a un enemigo esta ronda A continuación tenemos por coste 3 una ráfaga Arenas movedizas concede menos 4 menos 0 a un enemigo Y desactiva su palabra clave de combate esta ronda Ojito cuidado eh, muy interesante también No llega a ser totalmente un silenciar Pero sí que nos va a permitir tradear sin mucho peligro contra montones de cosas Y a la derecha por coste 2 indigno, hechizo lento Concede menos 4 menos 0 a un adepto enemigo esta ronda Si tienes menos gemas de mana que tu rival Este muere en su lugar O sea es una carta épica vale Pero fijaos en el detalle del efecto que tiene Si tenemos menos gemas de mana que el rival Lo matamos directamente gente a coste 2 vale Nueva mecánica, nuevo tipo de juego para sacar beneficio Sacar ventaja a nuestros rivales el tener menos gemas de mana Y vamos a la siguiente imagen Ahora vamos con las unidades gente Coste 7, pesadísimo, también es una carta épica Raz Krishna sangrienta, es temible, es un 6-6 Y al atacar concede menos 2 menos 0 a los enemigos esta ronda Lo cual no solamente nos va a permitir atacar sin recibir demasiado daño en ese tradeo Sino que si pegamos con unidades puramente temibles Vamos a conseguir pasar bastante daño al nexo Porque por ejemplo cualquier unidad que tuviese un poder de 4 Pasaría a tener poder de 2 Gente ya no nos podría bloquear a ninguna de nuestras unidades con temible Cuidado con esta carta Tiene un coste bastante elevado Pero un efecto muy interesante Veremos si se termina jugando o no Y a continuación tenemos otra súper interesante O sea, me parece muy buena para los mazos de tipo agro O sea, esto va a ser un musgaf gente Nos recuerda a la unidad de Noxus Que también se quedó como 3-1 Pero es que encima esa no puede bloquear ¿Vale? Tenemos por coste 1 un 3-1 San se acabó Saqueador sanguinario Si yo estaba diciendo en el vídeo anterior que soy muy fan de este tipo de cartas Con estadísticas tan desbalanceadas Y hablé muy en positivo de ese muro que nos enseñaron Evidentemente pienso lo mismo también con esta carta Que simplemente no tenemos que activar ningún efecto ¿No? Nos puede recordar ese carnicero que con asalto se pone 3-3 No, simplemente gente lo jugamos Y podemos pegar de 3 en esa primera ronda Si el rival no tiene nada para responder Y a continuación tenemos por 4 Un 5-3 Tejedora de arena bakai Al jugar otorgamos menos 1-0 Y vulnerable a un enemigo Si os dais cuenta Incluso estas 3 cartas en conjunto Tienen buena sinergia Al dar ese menos 1-0 y vulnerable Y tener unidades de coste bajo Con un poder de 3 Vamos a poder tradear y controlar bastante la mesa del enemigo Es una carta rara Nuevamente no tiene los stats redonditos Sino que tiene bastante más poder De la vida que tiene en este caso Y ahora sí que sí Vamos a ir con lo que todo el mundo estaba esperando Comenzamos con la página de campeón Donde tenemos a Renetona A la izquierda ¿Vale? Por 4 Se trata de un 4-4 Ascendido Con abrumar Cuando desafío A un enemigo Gracias a contendiente Consigo Más 2 Más 1 Esta ronda Para subir de nivel Gente Necesitamos Que el propio Renetona Haya infligido 12 o más de daño ¿Vale? Una vez que ha subido de nivel Pasa a ser un 5-5 Que al atacar Consigue Más 3 Más 3 Esta ronda Teniendo en cuenta Que en todas Sus estances En todos sus estados Tiene abrumar No está nada mal Al atacar Estaríamos pegando De 8 Pero es que si hemos restaurado El disco solar Subirá de nivel Nuevamente Convirtiéndose Finalmente Su forma definitiva Super Saiyan Modo Dios Extremo Aniquilador De todo el resto De campeones De Runeterra Que tiemble Aurelion Sol Porque también Es un 10-10 Con abrumar Que cuando bloquea O al atacar Inflige 2 de daño A los enemigos Y al nexo De enemigos Por lo tanto Gente Se come unidades Con 2 de vida Directamente Puede limpiar mesa Para que pasen Sus 10 de abrumar Se come escudos De hechizos Hace daño Directo al nexo Por lo tanto Podemos activar Asalto Vamos Que te hace palomitas Te hace un café Va a hacerte la compra Renekton Es tu compañero De por vida A partir de este momento Que haya evolucionado A su nivel 3 Madre mía Con el primero De los ascendidos Que nos han enseñado Señores Pero todavía No termina la cosa Porque tenemos Dos hechizos En la parte derecha De la imagen El primero de ellos Es una ráfaga Por coste 2 Depredador Implacable De Renekton Vale Concede 2-0 A un aliado Y vulnerable A un enemigo Esta ronda Y quedamos Renekton En tu mazo Me parece una carta Bastante fresca Con esto podemos Focusear En el enemigo Que queramos Además podemos inflar Nuestras unidades Para que pase más daño Y un coste 2 Ráfaga Me parece muy interesante Para activar Sinergias Y efectos Y efectos En otros mazos Gente Justo debajo Tenemos coste 4 Vale Hechizo veloz También de surima Todo lo que estamos viendo Evidentemente es de surima Ritual de dominio Mata a un aliado O destruye Una de tus gemas De mana Para aplicar Menos 2 Menos 0 A todos los enemigos Esta ronda Madre mía Gente Lo que se viene Y esto es solo El principio Por favor Dejadme en comentarios Que os ha parecido Todo esto En serio Una locura Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Por supuesto Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Encima que ahora Pues nos van a estar dando Micro infartitos Todos los días Con las cartas Que se van a ir revelando Poco a poco Hasta el día de lanzamiento De la nueva región Cualquier cosa Que queréis añadir Con total libertad Sabéis que podéis hacerlo Aquí abajo en la caja De comentarios O a través de mi twitter Arroba Yugames Con 3 y O por qué no También gente En los directos Que ya sabéis Que me podéis encontrar En Yugo Con 3y Barra baja CV En Twitch Por supuesto Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.